Un hermano del nombrado Riquelwi Almanzar, implicado en la muerte a tiros del brazo, Erick Amador Vicente, en un hecho ocurrido el pasado lunes en el sector Las Colinas de esta ciudad, denuncia que su familia está siendo perseguida por la policía. A mi madre, y esa niña está allá, vea que hija mía también, ahí están todos ellos, se quedaron solitos allá nerviosos, gritando, y usted sabe como son los hijos con su madre. Y nada, también el motor mío me lo tienen preso, no sé por qué, porque uno no tiene que pagar culpa de lo que otro hace, incluso nosotros le hemos aceptado en todos los programas que nosotros vamos, le hemos aceptado que se entregue por una buena vía, porque lo entregamos a contar con cualquier programa, cualquier cosa, para que la cosa salga mejor y se aclare bien la cosa, ¿entiendes? Entonces ellos quieren tomar la represalia con uno, si uno no sabe dónde está, si uno no sabe nada de eso. ¿Y de quién estamos hablando? De Riquelwi Almanzar, que lo implican en la muerte del policía y brazo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.